Una zona tierra es el lema que identifica las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente. En el territorio, alumnos y profesores desarrollaron diversas iniciativas para conmemorar la fecha. En tanto, un grupo de directivos del sector dedicaron la jornada al saneamiento de la playa y su entorno. Para dar nuestro aporte al Día del Medio Ambiente y también con el objetivo de aportar nuestro pequeño esfuerzo para iniciar el verano y que todos los veranistas vengan a nuestra playa y la encuentren linda y limpia. Preservar el medio ambiente es una responsabilidad de las actuales generaciones, porque un mundo mejor es posible. Humberto Arzuaga, en directo.